Hoy están presentes todas las localidades nuevamente, congresales de todas las localidades. Así que bueno, eso para nosotros es fundamental. Ahora estamos justo en un pequeño break. Y después continuaremos para finalizar, imagino que antes de las 18 horas, en función de que vamos a tener un plenario también de secretarios generales, todos los secretarios generales de la provincia, en judiciales, digamos, con el resto de los gremios que componen la mesa de unidad sindical. Bueno, temas que se están abordando, seguramente la continuidad de las medidas que se vienen y se van adelante. Sí, y ver también qué es lo que sucede con estas reuniones interrumpidas, también bueno, el otro día por la circunstancia que todos conocemos de lo sucedido con Ibovich, pero exigiendo, sí, sin dudas, una reapertura de paritarias, creo que tanto AMET como nosotros lo estamos planteando, porque eso le da formalidad, digamos, a una negociación que necesita, digamos, de ambos gremios, no de manera separada, que necesita de la Secretaría de Trabajo, el otro día no estaba la Secretaría de Trabajo, no estaba la Presidenta del Consejo de Provincia de Educación, más allá de que había representación del Consejo, lo que necesitamos fundamentalmente es que no sea una agenda cerrada y que los temas a discutir no sean definidos de manera unilateral, como sucedió acá, ¿no? Que son temas que a nosotros nos preocupan y mucho, porque son también aspectos laborales, pero hay que abrir a lo pedagogico, hay que abrir a lo salarial, y tratar, lógicamente, de darle la formalidad suficiente para rápidamente, digamos, encauzar un escenario de mucha conflictividad, que ya lleva más de 40 y pico de días con medidas y, bueno, y un gobierno que, en vez de buscar descomprimir situaciones, termina generando mayor conflictividad, ¿no? Esto pasó también con el último documento que sacaron con respecto al tema del cobro de los salarios. Estamos muy convencidos de la legitimidad de nuestra lucha, pero no desde un lugar de soberbia o de prepotencia, o de mezquindad o de hacer algo contra el padre o el chico, al contrario, lo que creemos que estamos haciendo es empezar a cambiar situaciones que tienen que ver, digamos, con lo laboral, con lo pedagógico, con lo salarial, tienen que ver, fundamentalmente, con ese pensar, ¿no? Es muy alto el nivel de acatamiento, de compromiso, de activismo, no tenemos demasiada información, solamente lo que por ahí podemos escuchar de algunos medios que hablan de cuestiones por ahí vinculadas a la infraestructura o algunas cuestiones pedagógicas, pero, nada, nos parece que es muy importante también la responsabilidad del Gobierno Nacional, la responsabilidad también de nuestra central gremial, y bueno, eso estamos esperando para que, ojalá ya a partir de la semana que viene, empecemos a tener realmente soluciones en serio, que termine la confrontación. Nosotros apuntamos también al día 24 a ser un gran cabildo abierto, desde lo simbólico, por lo que se cumple, digamos, de esa semana de mayo, y desde lo concreto y un poco más pragmático del querer saber de qué se tratan estas negociaciones, como se quería saber en 1810. Ningún docente de la provincia, de manera completa, cobró su salario del mes de abril. Eso tiene que quedar muy claro, porque si no, se genera confusión, y esa confusión en realidad no es casual. Sabemos en realidad que vienen pagando todos los meses un porcentaje del sueldo, equivalente casi a un 72, 73%, y después el 27, 28% que resta de manera diferenciada. Acá parece que pagaron una parte del porcentaje, pero con topes, en algún momento eran 15.000, después decían 20.000, después no sé, 25.000. Lo cierto es que cuando no hay detalles, pero además cuando no hay recibos de sueldo, cuando hay docentes que uno puede verificar que no han cobrado un solo peso, digamos, esta confusión, esta mentira de tratar de decir, bueno, miren que están cobrando como si fuera un delito, ¿no? Miren que están cobrando y están llevando media. Creo que será ese el objetivo que tienen, digamos, los comunicados del gobierno. No sé quién asesora, porque en vez de descomprimir las situaciones, terminan generando, digamos, un estado de ánimo mucho más difícil.